One trick, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, la estrella del fútbol femenino venezolano, Deina Castellanos, arribó este miércoles a Moscú, donde fungirá como embajadora de la FIFA para el Mundial de Rusia 2018. La delantera de la Vinotinto anunció su llegada a la nación más grande del planeta en su cuenta de Twitter. Ahora la atleta ya está lista para el encuentro inaugural entre Arabia Saudita y el país soviético. En la misma red social, la FIFA venía anunciado el viaje intercontinental que realizaría la maracallera con un video especial. Deina Castellanos, ídolo internacional Castellanos ya era un ídolo nacional del deporte, pero no fue hasta 2016 cuando alcanzó el prestigio internacional. Gracias a su desempeño en el pasado Mundial femenino disputado en Jordania, la futbolista recibió la nominación a mejor jugadora de la FIFA, y al premio Puskas por el mejor gol. Asimismo, la fue designada como la embajadora del Mundial Sub-17 en Uruguay que se realizará este año, lee también, entérate, donde será la sede del Mundial de Fútbol 2026. Did you find a peta for Android? You can find new free Android games and apps.